Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar dos dictámenes en sentido positivo a proposiciones con punto de acuerdo. En el primero de ellos, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral, así como investigar y en su caso sancionar el fomento del trabajo infantil y por último, fortalecer las acciones que permitan erradicarlo en todo el país. Esta comisión dictaminadora consideró que este asunto reviste importancia para el Poder Legislativo en la medida en que presumiblemente los derechos de niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados en contravención de los derechos y sus garantías reconocidos en la Constitución General de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por México. Cabe destacar que en el ámbito legislativo se reformó el artículo 123 de la Constitución para elevar de 14 a 15 años la edad mínima mínima para trabajar. Asimismo, se reformó la ley federal del trabajo para ese mismo efecto. En el contexto internacional, recientemente se ratificó el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de la Edad Mínima para Trabajar. En suma, las bases legales y de colaboración entre los diversos sectores sociales están dados para proseguir la lucha contra ese flagelo llamado trabajo infantil que aquebranta el orden jurídico, violenta los derechos básicos de un segmento poblacional altamente vulnerable e impide que la sociedad acceda a niveles de desarrollo más satisfactorios. Por tanto, esta comisión dictaminadora, los resolutivos planteados por el proponente resultan viables y oportunos en virtud de que la autoridad debe de reforzar las tareas que le asisten en la materia. La segunda proposición con punto de acuerdo exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. En el informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de 2009, la Relatoría sobre los Derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los párrafos 14 y 15 acoge las definiciones sobre castigo corporal haciendo énfasis en su carácter degradante y sus diferencias con el maltrato o malos tratos expuestas por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Número 8. A partir de la aprobación y publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes inició un proceso legislativo de largo alcance, esto es, las legislaturas locales adecuaron o en su caso crearon las respectivas leyes en la materia en vista de la nueva visión integral prevista en el ordenamiento general. Asimismo, se ha concretado, al menos a nivel estatal, el emplazamiento de las instancias previstas como la instalación de los sistemas de protección o la instauración de las correspondientes procuradurías. No obstante, los avances de la implementación de la Ley General y de las propias a nivel local la hoja de ruta es compleja dado que la autorización ha de darse bajo un esquema transversalizado que abarca necesariamente múltiples materias. En este contexto, tal es la dirección hacia la que apunta el principal resolutivo de la proposición en estudio cuando afirma que son varias las entidades federativas que todavía no han incorporado en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, por lo que es menester instalarlas respetuosamente a establecerlo. En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en la proposición con punto de acuerdo en mención. Por ello, pido su voto a favor de los presentes dictámenes. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.